Decenas de colectivos de toda Euskal Herria, de personas comprometidas con la solidaridad internacional, vemos necesario volver a salir una vez más a las calles de Euskal Herria a mostrar nuestro apoyo con el proceso bolivariano ante las injerencias imperialistas que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Son ya cientos y cientos de ataques los que está sufriendo el pueblo venezolano y ante esto, como personas que creen en la solidaridad internacional, en el internacionalismo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y vemos indispensable volver a salir a las calles, tomar Bilbao. Venezolako herriari elkartasuna adirazteko, usted dugu momentu politico oso berezia biziduela, besteak beste, enegarren aldiz, estatubatuek bultzatutako interventzio bate gondela eta jarraitzen duela egoten, eta zentzu horretan, Euskal Herritik elkartasun internacionalista hori adiraztea, ezinbesteko airuditzen zaigu, azken finean, herrion harteko elkartasun horren señale delako. Eta zentzu batean, Euskal Herritik hainbat dira bazkeneko urteetan egindako ekimenak, elkartasun hori adirazteko, baina uste genuen bazela garaia, manifestazio nazional potente bat egiteko, eta gure maitasun hori ere adirazteko, erri bolibartarra di.